¡Gracias! 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 Tutos morим lion, dos... ¡Gracias! 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 y 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 Es un chiquillo. No sé si es lo que es lo que es lo que es lo que es. Es un chiquillo. Mi hija es la de aquí. Me he hecho una chun. Todo es lo que es en el pueblo. Es muy rico. Hay unos huevos a los huevos. Esto es lo que hicimos antes. Humba. Ayan yung humba. Esto es lo que hicimos. 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 Ayan, mami akong resepe na ni Luto. Nilekman ko yung Luto ko. Baka kulang sutimpla. Mmm. Salap. Amoy palang, ulam na. No, 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 no.